Carpinchos en Nordelta, señores y señores, pobrecitos, ¿qué quieren que yo diga? Ya saben lo que opinan los carpinchos. Y yo creo que vos tenés la salida de esta historia. Y la menista Freddy que dice que los vecinos tienen que reparar el daño. Eduardo Constantini tuiteó también a favor de los carpinchos. Allí está raro. No digas tuite a favor de los carpinchos que suena raro. Bueno, pero hay todo un debate. Los famosos también se sumaron en redes sociales, contando sus experiencias. Bueno, porque muchos famosos viven en Nordelta también y los ven. La cuestión es que Constantini, que fue el creador, el padre de Nordelta de su idea, sabe perfectamente que muchos de los carpinchitos, que habitualmente no estaban ahí, sino en los esteros de Libera, pero como se reproducen rápido, habrán traído un par a alguien, habrán quedado por ahí, ¿no es? En una zona súper de carpinchos. En los humedales. En los humedales. Y la cuestión es que, bueno, tienen todo el derecho de estar ahí porque ya estaban ahí antes de que llegara Nordelta. Está bien, pero debe resarcir el daño, ministra Freddy, que es decir que nosotros los cordobeses tenemos que resarcir a las liebres, tenemos que resarcir al zorro, tenemos que resarcir a las perdices. Pero no, depende, no sé de qué manera. A ver, la humanidad va avanzando. ¿Cuál es el resarcimiento de los vecinos? La humanidad va avanzando. Sí. Digo, tienen que buscarle... Y van siendo cagadas. Sí, está bien, pero si vos poblaste este lugar, tienen que tratar de preservarlos. ¿De qué manera? No, lo que hay que hacer ahora, acá, en realidad, no hay que ponerse ni a favor ni en contra de los carpinchos, acá tiene que actuar la gente de flora y fauna. Bueno, ahora hay un montón de casas. Los carpinchos no entienden que esto se llama Nordelta, que hay casas que son los carpinchos, van a comer un poquito de pasto y se meten donde siempre estuvieron. Si se les viene un perrito, se van a asustar y se van a pelear, lo van a cuetear, son roedores gigantes, pesan hasta 60 kilos. Mirá las imágenes. Mirá las imágenes, son hermosas, mamá. Mirá, mirá, mirá. Ellos van en busca de comida y de su... Venís con tu bicicleta. Y de lo que siempre fue su hábitat, Mariano. Paseando por Nordelta y te encontrás con... Pero mamá, mirá cuántos son. Con la manada, mirá. Mamá, carpincha, son como 10. Claro, con todos los hijitos. Claro. Bueno, la cuestión es que flora y fauna debería ocuparse ahora en encontrarles un lugarcito o dentro de Nordelta, perdón, tipo reserva, o en el Delta, o llevarlos y de paso cuidarlos, ver cómo están de salud hoy y ponerlos en otro lugar. Pasa lo mismo en abril. Ya había pasado en abril, correcto. Claro, claro. Que los tiraron detrás del alambre, ¿te acordás? Sí. Las imágenes de los carpinchos de perros del alambre. La gente lo primero que hace es, bueno, sí, lo que hacemos con la mayoría de los animales, desde afuera perro de mierda, afuera carpincho de mierda. Entonces, si vos tenés un poquito de sentido común y de empatía, que es lo que pregono desde el veganismo, que todos tenemos los mismos derechos de vivir, ellos el de ellos, nosotros el nuestro, deberían ubicarlos con flor y fauna, realmente con un buen laburo que hasta acá entiendo no se ha hecho porque esto se les desbordó. Y el control de reproducción también. Exacto. Porque esto se les desbordó. Probablemente habría que agarrarlos, llevarlos a una reserva y castrar a la mayoría de los carpinchos. A Darío Barassi se le metió uno en la casa, vive por esa zona. Me no me gusta que no se lo comió a costumbre. Y se metió con su hija. Barassi lo pelea mano a mano por ahí. No, no, pero ¿sabes qué no? Se metió con su hija en una habitación del miedo, se metió, se encerró y llamó a los guardias de seguridad y tan solo con dos aplausos el carpinto salió. Yo lo veo Barassi. Lo veo Barassi cagado, me vuelvo loco. Es mi amigo. Y llamó a seguridad. A seguridad. Y dos aplausos y el carpinto salió del domicilio. ¿Viste el video ese que se viralizó del hombre comiendo asado y le daba carne en la boca? Sí, sí. Impresionante. Sí, y después hubo otro. Ahí está. Ahí está. Ahí lo tenés. Este es este. Es excelente, se comió un asadito, mirá. Y el carpinchito comía ahí, mirá. Está fotoshopeado. Está fotoshopeado, si no lo entiendes. Y lo otro es que, ¿viste el que se chocó con la moto? El de la moto. El palo que se pegó con la moto. Sí, de la moto quedó arruinado, el carpincho salió corriendo. El carpincho era un... El líder era más gratis también hizo un posteo, ¿no? Sí, también porque él vive en Tigre y Pablo Lescano está a favor de los carpinchos y dice que hay que cuidarlos y que, bueno, era, como vos decías, su hábitat hace varios años y que hay que respetarlos y hay que cuidarlos y no meterse con ellos. Me encanta mucho que todos los famosos hayan hablado en favor de los carpinchos. Los convoco de todo corazón y cariño. Tenemos todos los domingos un programa dentro del programa que se llama Pocas Públicas y necesitamos que todos ustedes, que son muy grosos y tienen muchos seguidores, nos ayuden a tuitear. El adoptar no compre, nos ayuden a adoptar perritos que son de la calle, que están en situación de calle. Nos ayuden en todo eso también cuando les pedimos. La mayoría lo hace y son perreros y gateros y animaleros y todo, pero es importante que lo hagan. Así como pasa ahora con los carpinchos, que es noticia, en la cotidiana, en la cotidiana, todo el tiempo hay 20 millones de situación de calle en todo el país, 6 millones en la provincia de Buenos Aires. Así que los necesitamos siempre. Así que gracias a todos los que nombramos y más. Creo que la China misma también había puesto algo, etcétera. Sí, Silvina Jodero también, a favor, hay un montón. Bueno, por eso, todos los que ya sé que están y los que algunos me sorprende que lo hayan hecho, bienvenidos al club, hay que promocionar mucho más el cuidado de los animales y yo se los pido de todo corazón a través del Pocas Pulgas.